Pese al mercado central de Zaragoza ha abarrotado toda la mañana una imagen que se ha repetido en muchos lugares de Aragón. Son muchos los que prefieren comprar a última hora y el producto fresco para la cena de Nochebuena. Eso sí, esperar al último momento puede tener reflejo en el coste final de la cesta de la compra navideña, en la que como ya es habitual, los pescados y los mariscos marcan la diferencia. A pesar de todo, la afluencia de clientes se incrementa en días como hoy, tal como hemos podido comprobar Laura Fuertes, en el mercado central de Zaragoza. Sí, para que se hagan una idea de esa afluencia les podemos decir que durante las semanas de todo el año aquí vienen unas 20.000 personas. Bueno, pues esa cifra se ha registrado ya solamente entre ayer y hoy. Muy difícil caminar por estos pasillos, ahora están más tranquilos, les aseguramos que esta mañana era realmente complicado, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo para comparar y encontrar el mejor precio. Especialmente difíciles en los mostradores de pescado, por ejemplo, productos como Besugo. Hoy el kilo cuesta 13 euros más que hace un mes, menos suben los productos cárnicos. En cualquier caso, les preguntábamos a quienes hoy venían a comprar, nos decían que en la medida de lo posible, en estas fechas se mida más la tradición y la calidad que el bolsillo. También ha habido quien nos decía que lo importante para ellos era recuperar el sabor de su tierra. Hoy hemos aprendido aquí lo que se cena y lo que se come en Navidad en países como Argentina, como Perú o como Uruguay. La diferencia entre esta imagen y esta otra, además de la afluencia de gente y el tiempo, un mes las separa, está en el precio. Así encontramos los pasillos del mercado central de Zaragoza y así sus mostradores. Esto nos cuesta hoy el Besugo, 13 euros más que hace un mes. La almeja y el rápido está siendo el producto estrella. Hay que comprarlo a lo menos 15 días antes porque el precio está a lo menos 3 o 4 euros más de lo habitual. ¿Y qué hace entonces aquí? Dar una vueltacica en el ambiente. No sube tanto la carne. Precios a finales de noviembre y coste ahora. Y no nos olvidamos del postre. Esta mañana lo más vendido, las mandarinas y la piña. Esta variedad que es la del monte, pues hace un mes el público estaba a unos 60, unos 70. Ahora está a unos 99. Una vez revisado el precio, toca decidir. ¿Qué vamos a comprar? La señora lo sabrá. Yo no sé lo que... Pues no va a faltar jamón, no van a faltar gambas y no va a faltar carne, por supuesto. Compramos el chancho para hacer a la parrilla. ¿Qué cena los uruguayos en Navidad? Mucho asado. ¿Y qué se cena en Perú y en Honduras? Normalmente en Perú es pavo hornado o cerdo hornado. Al final lo importante es sin duda sentirse en casa y aquí parece que la cabeza no deja paso al bolsillo. ¿Se mira el dinero o se mira más la calidad? Se mira nosotros la calidad. En comer no esquivamos. ¿Y a cuánto se puede dejar a alguien en una cena de Navidad, por lo general? No lo sé, yo muchísimo dinero. Yo soy un gastador, no sirvo para venir a comprar. Poco más podemos decir que que aproveche.